No creo que hubiera ninguna duda, haría la casa directora de marca, patrocinios y contenidos de Endesa que entrega ese premio a la Gneste del Barça por esos numerazos tremebundos que ha hecho en el día de hoy y en todo el torneo. Bueno, qué jugador, eh. La grana, cuando ahora lo intenta Puertolás, buscando a Endiaye, y el tapón, por aquí no, no entras a mi local, no eres habitual, el tapón de la bola. Estuvo acertado Tobar para encestar antes de la bocina, el lanzamiento exterior era de Pau Cruz, el rebote de Dabone, y Dabone que machaca, rebota en el suelo y casi vuelve a entrar, de la fuerza que le pone. Los dos equipos a todo tren, balón para Jean Cerdán, interior para Mohamed Dabone, mira, mira, la primera, la primera, Mohamed Dabone que acaba de anotar la primera grasa del partido. Levantarle balón a Jean Martín, el cazador del cazado, mira, pues yo lo vuelvo una máscara, regala, ojo, 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 prepárate, prepárate, porque nos acaba de regalar Mohamed Dabone un mate de concurso. Molinillo de Dabone, el quinto mate ya de Dabone. La posesión para el Barça, Dabone, interior, que arremete siete segundos. Es lo que ha tardado la criatura. Muy bueno para Jean Martín, impide el triple, Dabone de tres, Dabone de tres, Dabone de tres. Eso es lo que queríamos ver también de este jugador, no es evidente. La velocidad es que están atacando ya desde tiro libre contrario, el lanzamiento de Jean Martín y otro mate más de Mohamed Dabone. Este ataque, ahí está Biel Ruiz, balón interior, y el primer mate que no va a ser seguro el último de partido para Dabone y tiene que parar el partido. Siendo muy bien el Real Madrid, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! El tapón por detrás, por parte de Dabone, uno de los highlights del partido. ¡Qué gorro por detrás que ha puesto! Todavía sigue vivo en el partido del Real Madrid. Cuidado que viene Dabone y se lleva por delante a Manel, pero le da igual. Dieciséis puntos ya para Mohamed Dabone. Madre mía. Qué partidazo, pase lo que pase, y que estamos viendo Dabone. ¿En serio? ¿En serio? ¿Hay una manita ese lanzamiento? Ese es complicado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!